Buenas. ¿Sí? ¿Se me escucha? Bueno, buenas tardes a todos. Si no se me escucha, olvide un poco más, no pasa nada. Bienvenidos otra vez al Track 3 de Dectes. Y nada, os presento a Sergio Gómez y a Jorge López, perdón. Que nos van a hablar de cómo es el sexy y vuestros datos. ¿Sí? ¿Ahora? Perdón. Nada, os dejo con los ponentes. Espero que os guste. Gracias. ¿Quieres tú? Muy buenas. Muchas gracias a todos por estar aquí. ¿Bien así? Muchas gracias por estar aquí. Sobre todo siendo la última hora y estando los tracks como están de charlas súper interesantes, pues me parece la leche que seamos aquí más que Jorge y yo. Así que gracias por adelantar. Vamos a ver. Bien. Esto es un poco de lo que vamos a hablar. Primero, de quiénes somos, lógicamente. De qué va todo esto. De las tecnologías que vamos a utilizar y conclusiones. Vamos a tener una parte, si no todo sale bien, no de live coding, pero sí una especie de demo bastante chula. Así que os vamos a contar un poquito quiénes somos. Mi compañero Jorge es arquitecto de software especializado en tecnologías Big Data. Es el certificado número 13 de Spark a nivel mundial, que es algo que a todos nos gusta mucho resaltar, no solamente por el número. Y de verdad es un auténtico crack y un grandísimo profesional, no solo por su tamaño, sino también porque es una delicia trabajar con él. Me toca a mí presentaros al otro co-speaker de esta charla, es Sergio Gómez. También es arquitecto de software, no tan especializado en Big Data única y aramente como yo, pero sí que es otro grandísimo profesional, a pesar de que es pequeñito. Como podéis ver, también ha pensado mucho, pero además el tiempo que estuvimos trabajando juntos, es una pena que ya no trabajemos, pero el tiempo que estuvimos trabajando juntos fue una delicia, un placer. Y de hecho os venimos a hablar hoy de un problema muy gordo que tuvimos los dos trabajando con otras personas y os venimos a explicar un poco de qué va esto. Vale, ¿de qué va esto? Esto está basado en un proyecto real. Esto no es una película entera 3 de la tarde. Vale, es un proyecto en el que trabajamos Jorge y yo hace tres añitos o hace ya, que nos parece súper interesante como caso de uso del mundo real de Machine Learning, pero que además, bueno, es cierto que nosotros lo hemos adornado un poquito de cara a la presentación para hacerlo más amena, para decorar un poquito todo, ¿vale? ¿De qué iba el proyecto? Bueno, pues éramos cinco monos, como nos hacíamos llamar, cinco profesionales. Es una coña que teníamos entre nosotros, pero bueno, no dejamos de ser cinco profesionales en un proyecto que venía muy mal dada. También éramos cinco profesionales casi recién llegados al Big Data y ahora vais a ver todo lo que nos encontramos. Éramos muy nuevos en aquel entonces. Un proyecto. Verdaderamente la foto lo representa mejor de lo que queráis. No teníamos un expertise muy concreto del caso de uso, no teníamos unos plazos y ni teníamos las herramientas ni las oportunidades para sacarlo adelante, pero bueno, a base de borrar el teclado, salió adelante. Imaginaos a los monos con el teclado. Eso fue lo que pasó. Vale. Bueno, os introduzco un poquito primero el proyecto. Es un caso real de una teleco, telco, telco, perdón. Hay que ser guiris, es telco. Una telco en el que nosotros procesamos 9,5, o sea, no, perdón, 9.500 millones de eventos diarios. Esos eventos consistían en las comunicaciones, las interacciones entre los terminales móviles y las celdas de telefonía. En base a esos datos, nosotros hicimos profiling de los usuarios y los segmentamos y los aplicamos a diferentes casos monetizables. No os voy a adelantar mucho más porque de eso va un poco la charla. Una introducción al Machine Learning. Yo como experto en Big Data, os quería hacer una pequeña introducción al Machine Learning porque todo el mundo piensa que Big Data y Machine Learning van de la mano, pero única y llanamente en una de las fases, que es en la generación de modelos, en el entrenamiento de modelos. Si algunos habéis enfrentado a un proyecto de Machine Learning con Big Data, porque en Machine Learning es una cosa, en Big Data es otra, hay que dejarlo bien claro, veréis que se divide en varias fases. Yo siempre lo divido en estas seis. Luego ya cuando bajamos al Notebook ya lo vamos a ver diferenciado dentro del código, pero en todas y cada una de estas fases una tecnología Big Data como por ejemplo Spark nos ayuda a que este proyecto salga adelante. No solo en esta, que es digamos, por eso está la más grande y aquí en medio, entrenar el algoritmo. Para llegar a ese entrenamiento y para sacarle dinero a ese entrenamiento hacen falta unas cosas, hacen falta unas tecnologías, unos datos que cuanto más grande mejor, como es mi caso, cuanto más grande mejor. Entonces las tecnologías Big Data nos van a ayudar a tener un profiling, como ha dicho Sergio, mucho más exhaustivo y más preciso. Una de las cosas curiosas de este caso de uso, lo primero, vamos a adaptar esto que ha dicho Sergio del caso de uso de telefonía a un entorno más informático, más freak. Cambiemos de mundo, nosotros estamos haciendo este proyecto con un país gobernado por un señor oscuro, con lo cual hemos pasado a la Tierra Media y en vez de antenas de telefonía vamos a tener una serie de torres de vigías que van a ver a orcos, que son digamos las personas que estaban en aquel país. Y vamos a segmentar esos orcos, si están patrullando, si están durmiendo o si están batallando, a partir de la información que nos dan unos vigías. Entonces lo que yo creo que es más interesante en este caso de uso es que nosotros segmentamos a las personas, pero no las segmentamos por su comportamiento individual, sino por el comportamiento global. Es decir, si una antena, en este caso una torre de vigía, ha visto muchos orcos en unos determinados momentos, vamos a decir que esa antena es de un sitio donde está en patrulla, donde hay patrulla de orcos. Entonces, como está patrulla de orcos, vamos a saber que mientras los orcos pasan por aquí, están patrullando. Es decir, vamos a clasterizar a las personas como individuos a partir de información global. Los monstruos. Estos son los monstruos que vamos a tener. Les hemos dado un nivel de peligrosidad que podéis ver ahí, un poco aleatorio para seguir con el ejemplo. Y tenemos un monstruo un poquito más fuerte que los demás. Estos son, por seguir con el ejemplo, los monstruos que tenemos. Y, por supuesto, tenemos un señor oscuro. Son más informáticos. Sabía que serían un poquito frikis. Vamos a utilizar un k-means. Aquí prefiero que lo explique Jorge, porque yo me voy a trabar. Entonces, por favor. Vale, pues un k-means es un método de algoritmia matemática que se usa desde hace eones, pero que es uno de los algoritmos más usados en el Big Data porque es el más mapreducible. Es muy sencillo calcular el k-means en paralelo. Es como se resumiría todo. Y entonces, el algoritmo que se utilizó en este proyecto es este, porque más en concreto era el único que estaba implementado en Spark cuando nace este proyecto. O sea, además de que es el mejor, no teníamos otro. Así que no vamos a quedar con eso. Pero salió todo muy bien. Eso es así. Y se basa en la distancia bicuadrática de unos centroides a unos puntos. O sea, habéis quedado todos guay con este término. O sea, imaginaos lo complejo que es. Pues eso se puede hacer con un simple comando. Y es muy sencillo y nos permite a nosotros ser data scientists por un día. Yo, de hecho, me he disfrazado con la camisa de cuadros y las gafas de pasta. Data scientists. Y vamos a ver cómo nos podemos convertir con las tecnologías que nos ofrece el mundo open source. Bueno, la magia de los datos es que vamos a pasar de lo que teníamos a datos monetizables y sacar dinero con ellos, que es lo que se quiere a fin de cuentas con todo. En concreto, el ejemplo que hemos puesto es, en base a una red de vigías, vamos a estar monitorizando la Tierra Media y vamos a identificar cuáles son los puntos seguros, entre comillas, o al menos menos peligrosos, en función de los patrones de comportamiento que identifiquemos de los monstruos. Y en esos lugares más seguros son los que vamos a presentar a nuestro mago blanco para que abra una posada para sus amigos medianos. Cuando se retire en su mundo, los magos también tienen que retirar. Muy bien. Al lío, vamos a enseñaros una demo que esperemos que salga bien, porque al final venir aquí a escucharnos solamente a nosotros no tiene gracia. Gracias. ¿Veis bien? ¿Así? Sí, más o menos, sí, no. No sé si se puede hacer zoom. ¿Se puede hacer zoom? Sí, se puede hacer zoom. ¿Así mejor? Vale. Pues esto que estáis aquí, para empezar, esto es... ¿Eso es el sonido de mi lado? ¿Ahora se puede hacer zoom? ¿O de mi culo? ¿No es muy claro cuál es? ¿Perdón? ¿Jáme otra? ¿Sí? ¿Vale? ¿Hola? Sí, se me sigue oyendo. Vale. Creo que me estoy empezando a poner un poco rojo por este momento, no pasa nada. Es normal, cosas que pasan cuando tu culo suena así, no pasa nada. ¿Vale? Pues bueno, esto que os vamos a mostrar ahora... Sigue sonando raro. Bueno. Bueno, esto que os vamos a mostrar es un notebook, ¿vale? Jupiter Hub, para ser más exactos. Jupiter. Aquellos que no os conozcáis, es una herramienta muy buena de desarrollo de software online. ¿Vale? Pues esto es una página web, realmente, lo que estamos viendo. Y luego por detrás tiene varias implementaciones que son notebooks. En este caso tenemos una que se llama Apache Toré, que básicamente nos permite tener una cell de Spark, que es esto que tenemos aquí, en escala. Y podríamos ir cambiándolo con distintos lenguajes. Lo bueno de esto es que es una forma de programar literal, por así decirlo. Delante explicas realmente... O sea, encima explicas lo que vas a hacer y abajo lo haces. ¿Vale? Y lo ejecutas. En este caso concreto vamos a empezar... Pues estos son los implícitos que nos tenemos que traer y los imports que nos tenemos que traer para nuestro caso de uso. ¿Vale? Y vamos a empezar describiendo las clases que vamos a utilizar. Como hemos ido diciendo, primero tendremos una serie de vigías, que son las torres de vigía, ¿vale? Que tendremos un identificador, unas posiciones y un radio. Esto era por si nos daba por evolucionar el caso de uso, que es realmente lo que pasó, que a las personas se les detecta con un radio, no se les detecta en un solo punto. ¿Vale? Luego tenemos una clase de monstruos, que son evidentemente los monstruos, ¿vale? Con un identificador único, un nombre para que tenga significado y una amenaza. Como bien ha dicho Sergio, nuestro objetivo final es que Gandalf abra su posada de ensueño, ¿vale? Y para ello le vamos a nosotros, como conocedores de datos, porque somos data scientists medievales, ¿vale? Somos magos de los datos. Les vamos a dar una lista con las 10 localizaciones, según nuestras torres de vigía, más seguras, pero que pasa mucha gente. Es decir, más seguras, pero que es una zona de patrulla. Ahora veremos lo que es una zona de patrulla. Para eso, los monstruos tienen un radio de amenaza. Si este radio es muy alto, por mucho que vengan los monstruos, a nosotros no los queremos ahí, porque si viene el señor oscuro, pues lo que quieres es salir corriendo. No quieres quedarte allá a que te dé un discurso a ver su tupé. Entonces, pues, ¿vale? Luego tenemos una clase de avistamiento, sighting en inglés, que somos muy guiris, ¿vale? Que es básicamente la relación entre los monstruos y las torres. Esto pasa en un periodo de tiempo y está asociado a un monstruo, a una torre, en un tiempo concreto. Entonces, ¿cuál es la primera fase en un proyecto Big Data con Machine Learning que nos puede ayudar las tecnologías Big Data en entender el problema, ¿vale? En nuestro caso, nos están diciendo que tenemos que sacar esta serie de patrones y demás y tal, pero no sabemos ni siquiera en qué fechas tenemos los datos. Tenemos miles de datos y tendremos que sacar un rango para el cual sacar un, por ejemplo, el ver para qué semana vamos a preguntar por nuestro algoritmo. Pues eso, con estas tecnologías son muy sencillas de sacar. Directamente, primero las leemos con este comando que tenemos aquí que es sencillísimo. Como veis, no hay nada de programación, son todo opciones, ¿vale? Entonces, con esto ya nos empieza a decir, de todo el set de datos que tienes, tienes 6.000. No es tan grande como el caso real, pero bueno, 6.000 es Small Big Data, ¿vale? Entonces, ya con estas 6.000, directamente con instrucciones muy sencillas que es las que tenemos aquí, podemos sacar el tiempo mínimo y el máximo por el cual vamos a preguntar. Como podéis ver, abajo viene el resultado porque ya lo hemos ejecutado antes para comprobarlo, ¿vale? Y como podéis ver, la Tierra Media está muy modernizada, es el 2007, ¿vale? Entonces, nuestros datos de entrenamiento con los que vamos a detectar los distintos patrones, ¿vale? Nos vienen para una semana y decimos, vale, estupendo. Queremos recoger solamente los datos de esa semana y a partir de ahí vamos a empezar a ver el problema. ¿Cuál es el primer problema? Que evidentemente no nos van a venir todos los datos como nosotros queremos, nos van a venir ruido, nos va a venir mucho ruido. Por ejemplo, poneros con todas las antenas que hay, habrá alguna pues que haya un orco borracho por ahí y se equivoque o que yo qué sé, o que uno se haya perdido a casa y se vaya por un camino que no le toque. Entonces, para nuestro caso de uso, como tenemos muchas antenas, tenemos 6.000 antenas, queremos coger única y llanamente aquellos datos que tengan significado, ¿vale? Para que nos aporte valor a nosotros. Para que nos aporte valor, lo que vamos a decir es que en 5 horas distintas de esa semana hayan visto a alguien, ¿vale? Para eso aquí tenemos una serie de código un tanto complejo que lo único que vamos a obtener con todo esto, esto es lo importante, es una hora concreta a la semana con la cual determinamos, a esa hora hemos visto al orco dentro de las 168 horas de la semana, ¿vale? Luego, cuando ya las tengamos todas, que, bueno, esto es una ejecución, ¿vale? Esta última instrucción de aquí abajo lo que nos va a decir es me vas a filtrar solo aquellas que tengan un valor menor que 5. ¿Por qué? Porque estas son las que queremos filtrar, ¿vale? Estas son las que vamos a desechar de nuestro caso de uso, ¿ok? Y una vez que ya tenemos las que nos vamos a filtrar, las juntamos con las totales, ¿vale? Y ya con estas tres simples instrucciones hemos detectado cuántas antenas reales va a tener nuestro caso, perdón, cuántas, bueno, cuántas antenas, watchtowers, cuántas torres de vigía va a tener nuestro caso de uso real, ¿vale? Con esto ya hemos pasado a eliminar todo el ruido que da el Big Data, porque el Big Data da muchísimo ruido en una algoritmia y ya tenemos datos específicos para nuestro caso de uso, ¿vale? Entonces, ahora viene la parte que, digamos, más asocia a la gente al Big Data y al Machine Learning. Vamos a entrenar un algoritmo Big Data. Para eso, primero tenemos que hacer que los datos tengan la estructura necesaria para ese algoritmo. Una vez más, las tecnologías Big Data nos permiten pasar de miles de millones de datos de una forma sencilla a los datos que queremos tener, que es datos agrupados por antenas y con las 168 horas, ¿vale? Que es este dato que tenemos aquí, puestas en un array. Es muy sencillo, como podéis ver con este código que tenemos aquí. ¿Vale? Con tres simples instrucciones ya tenemos los datos generados. Con estos datos ya podríamos pasárselo a nuestro algoritmo mágico del cual nosotros no tenemos que saber ni cómo funciona, no tenemos que saber ni si es la distancia bicuadrática, si es el, yo que sé, el algoritmo de los primos más cercanos o lo que sea. ¿Vale? Directamente, como ya nos lo ha dado la propia librería, tenemos que indicarle las especificaciones que nosotros queremos. En nuestro caso, solamente vamos a tener tres tipos distintos de torres de vigía, las cuales vigilar, ¿vale? Y queremos que esos tipos distintos nos los ponga en esta columna dentro de nuestro grupo de datos, ¿vale? Para poder generar nuestro modelo. A fin de cuentas, el modelo, como podéis ver aquí, nos lo genera con una instrucción muy sencilla que es un fit y ya está. ¿Vale? ¿Para hacer todo esto hace falta que sepamos lo que pasa por debajo? No. Es lo bonito de estas tecnologías, ¿vale? Que nos da una flexibilidad muy grande sin tener todo el conocimiento requerido para esto. Si tienes algo que añadir, Sergio, cuéntame, ¿eh? A ver si no, porque íbamos a estar aquí dando una charla. Si tuviésemos que tener todo lo que hay por debajo. Vale, vale. Es decir, yo es que me pongo a hablar y me quedo solo. ¿Vale? Entonces, ahora ya tenemos generado nuestro modelo. Todo es maravilloso, todo está muy bien, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con ese modelo? Que no le podemos sacar valor. ¿Por qué? Porque lo que hagamos hoy lo tenemos que sacar valor mañana. ¿Vale? Estos algoritmos, aunque aquí hayan sido con un control click y ha sido muy rápido, suelen tardar horas o días en generarse. ¿Vale? Entonces, la explotación de esos datos va a venir a posteriori. Entonces, ¿para qué nos sirve también este tipo de tecnologías? Para que esos algoritmos, esos modelos, sean fácilmente exportables e importables. ¿Vale? De hecho, es tan sencillo como una vez más llamar a una orden. Con esta orden ya estaríamos guardando nuestro algoritmo en un data store seguro y confiable. ¿Vale? Entonces, ya con esto, otro tipo de algoritmo ya o nuestro propio proceso podría explotarlos. ¿Ok? Y ahora viene la parte más importante de un algoritmo de Machine Learning. ¿Vale? El resultado de un proceso matemático evidentemente ¿qué nos da? Números. Tú a un cliente o en este caso a Gandalf no le puedes decir esta torre es del tipo cero. Porque va a decir eso que día en tres es. ¿Verdad? Le tendremos que dar un significado a ese cero. ¿Y cómo vamos a sacar ese... Por favor, estoy aquí hablando. ¿Y cómo vamos a sacar ese significado al cero? ¿Vale? Pues cogiendo otra vez los miles de millones de datos que han generado ese cero ¿Vale? Agrupándolos y ver qué tienen en común. ¿Ok? En nuestro caso vamos a explotarlo con el modelo de centroides y una vez más lo que nos permite la librería y el notebook que estamos haciendo es pintar grafiquitos que son muy bonitos. ¿Vale? Y nos permite deducir cosas. ¿Vale? Nosotros tenemos estos gráficos y decimos vale, pues hay un punto en el cual se ve claramente que los... que se ven orcos o Nazgul o lo que sea los lunes a primera hora porque esto de aquí abajo son las horas del día ¿Vale? Los lunes a primera hora a las primeras horas de la mañana luego se ve que se van a comer o algo los monstruos también comen ¿Sabes? Luego vuelven por la tarde será que también trabajan los monstruos ¿Vale? y luego por la noche al día siguiente se vuelven a ir y así se repite el mismo patrón durante todos los días de la semana porque los orcos son muy ordenados y los días de la semana hacen siempre lo mismo pero luego llega el fin de semana y dicen el fin de semana no me apetece luchar me voy a quedar aquí tranquilamente en un mismo sitio ¿Vale? Entonces ya tendríamos detectado un patrón no sabemos qué significa porque no somos expertos en orcos pero tenemos este patrón ¿Vale? Luego vemos que se distingue otro patrón distinto también que este se ve que a mitad de la mañana pues hacen algo en un sitio no sé no sabemos todavía el qué luego se vuelven a ir y vuelven a ese mismo sitio a hacer más cosas ese mismo patrón se sigue repitiendo durante toda la semana pero los fines de semana se ve que a ese sitio no les gustan los orcos habrá yo que sé gen anti orcos por allá vendrán los hobbits por allá y no les gustan y no van para o sea no hay ningún tipo de señal estos últimos son los días del fin de semana que vemos que no pasa absolutamente nada ¿Vale? y ya nos queda un tercero que en el cual básicamente vemos que se detecta la presencia de estos orcos en los mediodías o sea que más prácticamente casi todos los mediodías y hasta mitad de tarde pues se ve se ve que hay orcos luego se vuelven a ir se vuelven a ir se vuelven a ir se vuelven a ir pues no sé pues yo esto veo otro patrón aquí y como se puede ver son muy diferenciados porque hemos tenido mucha información para obtener unos patrones muy diferenciados ¿qué hacemos con estos patrones? hablar con las personas que saben ¿vale? en este caso iríamos a yo que sé a vigías o a gente de la guerra de la Tierra Media y ellos nos dirían vale pues para mí uno de los patrones es si a una torre vigía se considera el tipo patrol es decir patrulla uy perdón se ve la magia por debajo del tipo patrulla cuando se detectan monstruos solo por el mediodía y por la tarde de lunes a viernes entonces decimos ah vale nuestro tipo cero de datos que era este ¿vale? bueno no perdón nuestro tipo uno de datos que es este leñe pues se parece mucho a lo que me has dicho no sé si es exactamente lo que tú me has dicho porque los datos no tienen que ser desde las siete de la mañana a las tres de la tarde sino al mediodía ¿vale? pero yo puedo asociar este patrón que me has dicho tú o sea lo que me has dicho tú a este patrón digo vale pues yo ya sé que el tipo uno es patrulla luego nos dicen que cuando se considera nido NEST cuando se detecta la tira los fines de semana y a primera hora de la mañana y a última hora y dice ah vale o sea quiere decir que esto que hemos visto antes es que los orcos estaban durmiendo se han levantado se han ido a hacer las cosas de orcos que hagan todos los días afilarse los colmillos o algo ¿vale? y luego han vuelto a su guarida a volver a dormir otra vez porque son orcos dormilones y los fines de semana pues se ve que les gusta estar en pareja haciendo Nesting viendo Netflix en la cueva y se quedan todo el fin de semana ya pues bien pues ya tenemos otro patrón el tipo cero es un patrón y el último que nos queda nos dicen por último la localización se considera batalla si hay actividad entre los días de semana y las horas centrales del día y los fines de semana nada entonces está claro que los orcos respetan los fines de semana y no se pelean eso es algo que es sagrado con lo cual este último patrón que hemos visto aquí se puede asociar perfectamente a lo que hemos visto ¿vale? con lo cual lo único que nos falta es asociar cada uno de los unos y los ceros y los doces a un tipo de datos con lo cual con esto gracias a estas tecnologías ya les estamos dando un significado porque darle a alguien un cero y un uno no le vale para absolutamente nada lo que quieren es decir esta torre es vigía esta torre es patrulla esta torre es X ¿vale? entonces como ya lo tenemos todo lo último que nos falta el último paso es explotar la algoritmia para ello ¿qué tenemos que hacer? traer nuevos datos de otras fuentes con mucha más información en nuestro caso será de otras semanas del año ¿vale? los agrupamos lo mismo con una simple orden ya lo hemos leído de un repositorio y no tenemos más complejidad luego volvimos a aplicar exactamente la misma lógica que hemos hecho para hacer el modelo es un corte y pega ¿vale? lo ejecutamos vale aquí obtenemos o sea hacemos exactamente lo mismo que antes tenemos un dataset exactamente igual y con el modelo que hemos cargado ya de antes que es este de aquí esta variable lo que hacemos es transformar los nuevos datos que hemos traído para traernos para asociarles unos valores en correspondencia a nuestro algoritmo ¿vale? entonces le decimos que nos lo asocie y ya lo tendríamos ¿vale? ya tenemos los valores asociados ¿qué es lo único que nos falta? sacarle valor pues para sacarle valor a esos datos lo que vamos a hacer es asociar monstruos y torres de vigía a los datos de avistamiento que es lo que hemos predecido ¿predicho? predicho ¿vale? hablo mejor en inglés ¿vale? entonces con esta serie de órdenes estamos juntando tipos de datos lo predicho contra lo que queremos sacar valor y ya con únicamente una orden de hacer un un ordenamiento y quedarnos con 10 elementos nos vamos a quedar con las 10 torres que menos peligrosidad tienen con lo cual con esto le damos aquí y ya directamente a Gandalf le podemos decir Gandalf ¿puedes abrir yo estos nombres no los voy a decir? si quieres decirlos tú le tiras ¿puedes abrir tu 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 nueva posada en Edelhall o en Ost y Edil porque son muy pronunciables y además tienen un rango de peligrosidad muy bajo para todos los orcos que han pasado por ahí porque yo he detectado que es un sitio donde hay mucha afluencia de orcos y es un sitio de patrulla donde tú puedes abrir ahí tu posada sin riesgo porque pasan orcos poco peligrosos y con todo esto chicos ya tendríamos y chicas perdón ya tendríamos un caso de uso de principio a fin con tecnologías Big Data algoritmi y además e-learning y unos gráficos muy bonitos que hemos sacado con una herramienta todo pensós por cierto uy de donde no debía vale y sin más lo único que ya hemos terminado ¿no? sí ah bueno las tecnologías lo que hemos ido utilizando Docker que espero que todos los conozcáis y si no conocerlo ¿vale? un gestor de contenedores muy bueno que tú eso igual lo explicas mejor que eres el arquitecto normal el arquitecto normal sí Docker es un es un software para utilizar contenedores para virtualizar servicios Apache Spark esto es Big Data esto lo explico yo ¿vale? es un framework de procesamiento distribuido que nos permite hacer distinto tipo de algoritmias como por ejemplo el el MRELEAF el machine learning streaming se puede leer datos con SQL etc etc Jupiter que es lo que hemos enseñado como los notebook ¿vale? es un una herramienta para codificar de una manera no sé si se llama literal o sea es decir escribes lo que vas a hacer y luego lo haces ¿vale? el notebook per se y Apache Tore que es juntar los notebook con Spark y todo esto es la tecnología que hemos usado todo es open source todo es descargable de las distintas páginas web de la gente bueno Docker no sé si se puede descargar se tiene que instalar todo lo demás lo podéis utilizar ¿vale? y con esto los queremos bueno primero bueno nos hemos saltado una slide bueno unas conclusiones un poco el resumen nosotros un resumen de lo que hemos visto nosotros hemos trabajado con un caso de uso en el que teníamos unas torres de vigías hemos monitorizado qué es lo que estaban haciendo los monstruos para intentar primero identificar una serie de patrones con una muestra de datos esos patrones les hemos intentado dar un sentido con ese modelo y ese juego de datos y esos patrones identificados en base a un modelo que es nuestro modelo entrenado y hemos ejecutado posteriormente el algoritmo con un volumen de datos más grande y con datos de diferentes semanas para llegar a la conclusión de cómo se hemos hecho un profiling de esos usuarios para ver cómo se movían durante las horas de la semana intentar identificar comportamientos y qué zonas por ejemplo en este caso eran seguras para abrir una posada esto lleva al mundo real era un proyecto en una telco que con los datos de telefonía pues se segmentaban los usuarios y se intentó predecir si en una localización concreta había masa crítica de clientes potenciales para abrir un restaurante en base a si esos usuarios estaban en la o sea eran usuarios que no vivían ahí o sea si se desplazaban a trabajar o algún tipo de desplazamiento de negocios y durante la hora de la comida estaban ahí entonces esos se consideraban usuarios potencialmente interesantes para el restaurante además no solo que se movieran ahí sino que además eran del tipo de usuario target objetivo de ese restaurante es decir el este en concreto era jóvenes de entre 20 y pico y 30 con un nivel socioeconómico medio entonces se detectó eso que no solo vivieran ahí o sea si no solo trabajan ahí sino que vivieran ahí y bueno ya sigue y nada ya para concluir este caso de uso que solamente fue uno del proyecto no has hecho la conclusión perdón lo que pasó realmente es que la cadena quería abrir el restaurante en una localidad ¿vale? gracias a este estudio sin hacer ningún tipo de estudio de mercado ni de nada ni de preguntarle a nadie se detectó que esa localidad no era apta para sus usuarios porque sí que había muchos pero había muchos de los que iban y venían en el día entonces no le interesaba él quería que que vivieran ahí entonces se detectó que la localidad al lado aunque fuera más pequeña tenía mucha más masa crítica de lo que es su target entonces en vez de abrir en un sitio en otro creo que hicieron un 10% más de ventas todo el mundo quedó contento a todo el mundo le subieron el sueldo menos a nosotros que no nos despidieron que ya es un paso para lo que somos ¿vale? pero para que veáis que los datos son importantes ya sean del tipo que sean porque se le puede sacar valor para todo lo único que hay que hacer es convertirlos en datos sexys ¿vale? y da igual que sea una telco da igual que sea una empresa de electricidad de cualquier cosa que si le echáis un poco de imaginación y conocéis un poco el mercado podéis sacar un nuevo negocio que es como lo que pasó con esta telco en concreto que sacó un nuevo mercado sin hacer absolutamente nada ¿vale? o sea solamente con los datos que genera su público ¿vale? lo que queremos que veáis en general es que los datos sean lo que sean pueden llegar a ser guays y guapos ahora un poquito de spam yo trabajo en ThingsO2 buscamos talento entonces cualquiera que cualquier persona que busque un cambio incluyendo listos gafapastas pues escribidnos y estaremos encantados de conoceros muchas gracias gracias por estar aquí a estas horas y ¿alguien tiene alguna pregunta? tenemos micro ya va no ser vergonzosos a empezar yo no tengo mucha idea de esto ¿vale? ya soy de otro mundo sí Marte o por ahí que ¿cómo haces para que tu set de entrenamiento ¿cómo eres capaz de medir que tu set de entrenamiento es suficientemente grande o no es demasiado grande para no adecuar tu tu predicción a tu a tu entrenamiento? esto es una técnica súper novedosa se llama ensayo de error o sea es es decir nosotros hasta llegar a ese hemos sacado solo tres ¿vale? para que veáis nuestro caso de uso empezamos con cuatro tipos distintos de de clasterización vimos que eran dos de un tipo y otros dos exactamente iguales a los del anterior solo que tenían mucha menos mucha menos carga entonces lo volvimos a probar con dos vimos que funcionaba el jefe de allá nos dijo pues ya que vas con dos mira a ver si pones tres probamos con tres vimos que no había nada volvimos a los dos y ya esos dos se quedaron ¿vale? pero eso lo hicimos en en muy poco tiempo con muchos datos y la cosa es que lo dejamos programado para que el propio algoritmo fuera capaz de pasándole una serie de parámetros darte unas métricas para que un experto dijera vale pues estos me cuadran o estos no me cuadran lo que hemos visto antes de tres tipos que nos habían dicho los expertos de patrulla guarida y tal eso tiene que haber antes un estudio de alguien que sepa y que nos diga estos son los patrones que tiene más o menos mi empresa luego te la puedes jugar y encuentras cosas curiosas como la que encontramos nosotros que el tercero cuando metimos más datos era tipo ocio o sea estaba casa trabajo y ocio que era pues eso horas locas en los cuales salían esta gente y ya está ¿Alguna pregunta más? Pues sí Buenas yo quería preguntar que hay un montón de algoritmos de Machine Learning cada vez más y estoy ahora empezando un poco con lo que es el tema de calcular en paralelo los algoritmos paralelizados ¿qué hace que un algoritmo se adapte a la filosofía MapReduce y que no? Es simple o sea si tu algoritmo como en el caso del K-Means que el K significa el número de centroides que puedes calcular se puede paralelizar por ejemplo K-Means K quiere decir puedo hacer uno por un lado otro por otro otro por otro y otro por otro lo que va haciendo es muchísimas iteraciones para acercar a un número más más próximo esos K o sea más lógico que tal pero sobre todo tienes que pensar si tu problema lo puedes hacer el divide y vencerás de toda la vida del hijo Julio César entonces si sigue existiendo desde entonces es que tiene que ser válido ¿vale? si tú puedes coger tu problema partirlo en distintos clústeres y que cada uno de ellos te dé la solución que tú quieres totalmente MapReducible si no puedes llegar a ese punto seguramente lo puedas hacer pero no va a ser el más eficiente del mundo ¿vale? ¿ok? por ejemplo nosotros nos tocó hacer uno que se suponía que también pertenece a la suite de Machine Learning de Spark a la MLLIF y usándolo con datos de verdad vimos que no era más producible que era o sea que con datos de juguete el tío que lo había diseñado lo había diseñado muy bien y había ido y la había ido bien pero cuando le metías chicha de verdad pues aquello se quedaba colgado y tuve que hacer muchas iteraciones para llegar a eso ¿vale? o sea que lo que tienes que pensar es divide y venceras si puedes hacer eso tu algoritmo funciona ¿vale? joder darnos feedback si queréis por favor o si no queréis también darnos feedback por favor hola muchas gracias una pregunta por curiosidad ¿qué volumen de datos teníais más o menos para usar para entrenar y cuál fue el tiempo de procesamiento para entrenar y luego para evaluar los casos? ¿te acuerdas tú? bueno para entrenar cogimos solamente un mes y cogimos si no recuerdo mal de esos 9.500 millones cogíamos 500 500.000 creo que estuvimos haciendo distintas pruebas el volumen en gigas para hablar en términos que tal porque al final unas semanas tenían más eventos otras porque eliminamos ruido era porque creo que cada una de las semanas eran 4 gigas de datos pero hay que contar que eran datos guardados en parquet que la primera aproximación de CSV a parquet se reducían en un 25% entonces ya es 4 pues muchos pero o sea 4 gigas por semana unos 16 gigas de datos y en en hacer el camins al final cuando ya lo tuneamos todo bien tardó 40 minutos en hacerlo en evaluarlos más porque requería que contactáramos con otra persona y esa persona estaba muy ocupada entonces le costaba tiempo pero lo que es el tiempo fueron ya al final cuando nos habíamos pasado días y noches llorando salieron 40 minutos si utilizamos si no recuerdo mal 4 semanas los problemas que teníamos de rendimiento al ejecutar al entrenar perdón el algoritmo era porque partíamos demasiado la información nos dimos cuenta durante el proceso que teníamos todos los datos en esos ficheros en parquet guardados en porciones muy pequeñas entonces como lo que nosotros queríamos era un gran volumen para nuestros algoritmos y nuestro caso de uso en cuanto empezamos a compactarlos y a ejecutarlo con bloques más grandes aumentamos varias veces el rendimiento y básicamente lo he dicho mal todo el juego de datos pero de un mes y luego lo estuvimos ejecutando para más meses la primera ejecución fueron 16 horas lo bajamos hasta 40 minutos bien me vais a disculpar pero es que no me he enterado muy bien que representa cada muestra sobre la que hacéis clustering o sea hacéis agrupamiento pero que representa cada una de las muestras ¿es una persona o un comportamiento? es un comportamiento pero es un comportamiento claro es un comportamiento de personas que están en esa antena en esa torre de vigía es decir hemos detectado que en esa torre de vigía concreto para una misma torre de vigía puede tener distintos comportamientos ¿vale? sí, sí, sí pero quiero decir con los datos agregados de todos los orcos que pasaban por esa antena se ha visto que esa antena tiene un comportamiento de patrulla es decir que todos los orcos que pasen por ahí a una determinada hora van a ser van a estar patrullando y otra pregunta ¿sabéis la pureza de esos clústeres? o sea la distancia entre clúster ¿cómo de compactos eran? hay una forma de calcularlo con el propio algoritmo con la distancia cuadrática os digo el W cost que te lo hace pero a día de hoy no me acuerdo exactamente eso es lo por curiosidad el otro chico era el gafapasta de verdad era el data scientist de verdad y no estuvo tranquilo hasta que no tuvimos es que no sé es que no te sé decir tantos porcientos ni nada pero ya tengo que este tío era muy pesado entonces si se quedó tranquilo es que era muy muy exacta o no era pesado sí lo decimos desde el cariño pero sí era un tío muy válido muy sabio pero muy exhaustivo con los datos entonces no te puedo llegar a decir exacto el número pero era lo suficiente para él ¿vale? vamos que estamos en racha vamos sí yo tenía una duda de que no sé si en cualquier problema puedes encontrar un patrón en el que por ejemplo siempre van personas o es posible que sea aleatorio ¿tú y yo? a ver al final depende un poco de los datos y de qué estás buscando como ha comentado antes Jorge nos costó bastante encontrar los patrones el responsable del proyecto ya sabía que estaban ahí y sabían que tenían que salir más otros patrones que buscamos luego después o sea sabía que esa información estaba ahí pero nos costó encontrarla entonces por eso va un poco lo de primero entrena con un juego de datos en el que más o menos sepas lo que esperas que puedas fallar rápido ese tipo de cosas son algunas pistas que hemos dado un poco implícitas pero va un poco de forma asociada al caso de uso de todas formas si son personas lo que estás haciendo te asombrarías lo borregos que somos o sea te asombrarías mucho que el ser humano tiende a repetir la misma acción en el mismo en las mismas horas de una manera muy constante o sea yo también pensaba ¿qué demonios vamos a calcular dónde la gente come? pues al jefe se le calculó o sea de hecho la primera prueba fue con su jefe le dijo tú vas aquí 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 a comer y luego vuelves a casa ¿cómo lo sabéis? mira aquí lo tienen los datos y lo clavaron o sea nosotros pensamos que se están tirando un triple pero no lo clavaron o sea que puede parecer curioso pero sí que el ser humano tiende a dar la repetición ¿hay uno más al fondo? espera si no no se graba que he llegado un poco tarde igual lo habéis contado ya pero ¿qué pinta Docker en un proyecto así de Big Data con datos tan grandes y si luego el modelo de entrenado valdría para analizar datos en tiempo real en cuestión de segundos si no horas? sí sí de hecho uno de los casos de uso más típicos con Spark en concreto es tú haces el entrenamiento del modelo por las noches con cantidades gargantuescas de datos que estas que dices no lo he podido procesar hasta ahora luego ese modelo lo almacenas en un repositorio confiable normalmente HDFS y luego con un proceso de streaming vas cogiendo los distintos datos que te vienen agregados y lo predices ¿vale? entonces ¿con cuántas habilidades puedes predecir tus datos? pues depende de tu algoritmo quiero decir por ejemplo en nuestro caso como eran los datos de una semana hasta que no tienes los datos de una semana entero no puedes predecir el comportamiento del usuario pero yo tuve otro proyecto con Machine Learning en el cual intentamos predecir los gustos de una persona ¿vale? por las noticias que había visitado anteriormente entonces cada vez que venía un nuevo usuario aunque no se hubiese logado en la página y aunque no tuviéramos una información gracias a las distintas noticias que había ido visitando se le podía clasterizar con otros usuarios que sabían que tenían gustos similares con lo cual se puede utilizar en streaming lo que sacas en batch te hablo de Spark pero sé que con Flink también y son las dos librerías de Machine Learning que he conozco de Big Data no sé más ¿cómo? ¿qué pinta la Docker en el proyecto? pues hombre ah perdona ah no lo he escuchado perdona Docker es para básicamente empaquetas todo este suite de tecnologías tan grande y demás con Docker y así te aseguras que en cualquier tipo de sistema o de máquina funciona perdón no te escucho lo de Docker para eso para nada más es más sencillo empaquetar es más sencillo probar que lo tuyo funciona y es más es más llevable a cualquier lado es más sencillo que se hagan un Docker Pool en una máquina que no que tenga que ir alguien con un bueno con un picho a un dobleguet y se lo descargue ¿vale? ¿estamos? ¿hais dado feedback? feedback feedback pues ya estamos muchas gracias muchas gracias aplausos 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 Gracias.